De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos, llegamos a esa noche preciosa A esa noche esperada Ojalá todas las noches sean la de hoy De toda tu vida Hay muchas personas acá, nosotros En nuestro querido Matagorda En nuestro querido grupo Manantiales Y de bello atardecer Tenemos una familia, dos familias No sé si más, pero por lo menos Que me toca compartir que la Navidad La tiene el pesebre todo el año Porque es Navidad Todo el día es Navidad Toda la día es Navidad Toda la día recordamos Este momento precioso De que Jesús vierte Así que estamos haciendo los últimos preparativos ¿De qué le vamos a tener, Señor? Yo les he contado que hace mucho tiempo Una hija me dio una gran sorpresa No lo sabía, ¿no es cierto? Y ella le compra una tortita a Jesús Y le pone la manda a hacer Que diga Jesús Y a las doce de la noche Estén los que estén Estaban chiquititos en ese tiempo Ya tiene diecisiete años El niño Pero ahí A celebrar el cumpleaños de Jesús Y le cantamos en el pesebre Con la torta Todos El cumpleaños de Jesús Y después dice Jesús tiene estos pequeñitos recuerdos Que me ha dejado con nosotros Él tiene estos recuerdos Los primeros cumpleaños de Jesús ¿Ya? Fue lindo Yo hago muchos años Lo estoy viviendo Lo estoy haciendo Y diciendo Y muchas personas Lo están haciendo Me han dicho Y que si no tienen la torta Un tosito Y si no tengo nada No tengo tortita Pero le cumple Damos el cumpleaños Son las doce Vamos Paremos lo que estamos haciendo Paremos A lo mejor comiendo O a lo mejor Ya abrieron los regalos Pero ahora ya Eso no existe ¿No es cierto? Ahora Nos ponemos Y nos tomamos de la manito Y le cantamos El cumpleaños Feliz a Jesús Y ahí Compartimos algo Y hablamos de él Hablamos de lo que significa Así que Tareita A lo mejor No una torta A lo mejor un pastelito O a lo mejor Una velita en la mano Y si no tengo ni velita El pastelito no importa En tu corazón Está el cumpleaños Y si está solita Solita Le dice Ya mamita virgen Vamos ya José Vengan aquí Y los tres Le cantamos Al niño Jesús ¿Te das cuenta? Es así de simple Si nosotros Tenemos que Y nos arreglar Bueno Y terminamos Este feliz navidad Con La noche navidad ¿Qué nos dice? Tú eres Si la noche de navidad Cuando humilde Y consciente Recibes En el silencio De la noche Al salvador Del mundo Sin ruidos Ni grandes celebraciones Es la paz interior De una navidad Que restablece El reino Dentro de ti Si quieres Aquí dice Humilde Sin ruido Ya una vez Me dio mucha pena Gracias a Dios Fue ¿No es cierto? Que Yo regalé Un pesebre Porque me había visto Que no había pesebre Que celebrábamos siempre La navidad En esa casa Y yo dije Ya feliz Próximo año El pesebre Va a estar bonito Ahí Porque no había Y resulta Que el árbol Llegaba poco menos Que salía del techo La casa No cabían Los regalos En la pieza Y el pesebre En ninguna parte Y yo Qué raro Bueno Y resulta Que cuando ya Se acabaron Todos los regalos Que estaban por ahí Desarmados Desastrados Detrás Y por ahí Me dijeron La persona No cree Así que No hay que ir Contra la corriente Perfecto Ya Pero Reconozco Que me dolió Mi corazoncito Me dolió Ya Ver ese gesto Pero también Entender De que hay que rezar Por esa persona Que no lo conoce Entonces primero Habría que hacer Catequizar Explicar Mira Y ver Como dicen por ahí Si no se recibe No es el tiempo No es el momento No te desesperes Ya vendrá el tiempo En que si va a ser Hay que seguir Orando Y vamos a ver aquí El sí De María Nuevamente Porque creo que es repetirlo Y nos dice Lucas El ángel El ángel Y la esclava del Señor Que me suceda Como tú dices Palabras Palabras de Dios Quedémonos En este minuto Con estas palabras De María Hágase en mí Según tu palabra Y gracias a ese sí Estamos hoy Llenando mi corazón Y mi casa Con el amor Y con Jesús Llenando mi corazón Aunque el mundo No entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo Lo entienda Cómo se puede llegar A amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor, hoy te quiero declarar de amor, oh Señor, hoy te quiero declarar de amor, oh Señor, hoy te quiero declarar de amor, oh Señor, tu deseo no seré, oh Señor, lo siento en mi corazón, si en tu llamas te quitaré mi amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar de amor, oh Señor, 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 hoy te quiero Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor